Dos, uno... Hija mía Es tu cumpleaños Mi corazón explota de emoción y gran placer Miro tus ojos y revivo esos años Cuando llegaste a casa por primera vez Tantos momentos que con el alma aprecio Tu vida es un perfume de alegría y bendición Hoy te honramos, como familia te amamos Y juntos celebramos tu vida y corazón Y le pedimos al Dios del cielo Que siempre te guarde y te bendiga con su amor Que siempre brille su rostro en tus ojos Y su misericordia... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!